guapuras si no han ido a ver el vídeo anterior vayan a verlo yo les comenté que por aquí había una casa que estaba abandonada y embrujada entonces ya llegamos al destino no embrujada no está mentira sólo así este es una casa abandonada anteriormente si vivía gente acá pero supuestamente como no llega energía para ellos no tenían energía ni tenían agua entonces como que se les dificultaba dicen algo así entonces se movieron así que entonces no hay no hay nadie acá así que si da cosa pasar por acá cuando es de noche porque pues no hay nadie pues entonces bueno no sé que en este terreno de vez en cuando sí como que salen aquí no sé si viene a ver o cuidarnos pero pero si ya tiene tiempo de estar algo algo sola así que este lugar está bastante bonito porque está a la orilla de la calle y bastante como como cerca de para ir a esperar a los viajeros va pero tienen que echar la energía para que se vea mejor pero sí está aquí se necesitan como unas lámparas porque créanme lo que aquí pasando ya en ocho nueve o diez de la noche ya es la cosa como que se pone seria como que uno dice guau no a esa hora me da miedo siento que me viene inhalando imagínense este cuando alguien viene manejando y uno viene atrás siento que casi se lo viene inhalando así que este vamos a seguir vamos a seguir caminando porque ay dios o sea imagínense ya tenemos rato de venir y venimos suave porque no nos queríamos como muy sufocados no queríamos cansarnos demasiado por acá está una quebradita sólo que creo que está hasta más allá ahorita lleva bastante agua porque como estamos en invierno verdad pero esa agua es la que allá en la otra como bajada donde le voy a mostrar este se se rebalsa entonces este sea por toda la calle y se ha puesto bien fea la calle de este lado vean qué hermosa está pero creo que ese ya no es mil pero creo que es maicillo si no me equivoco es que si es que las cositas de arriba ahí sí verdad ahí están sólo que ya cortaron unos elotes se aparecen a la boladita cuando va echando el sí pero algunos ya se están como aquí depende como se siembre si alguien es alguno siempre más ligero saca más ligero el otro a mi abuelo creo que todavía le falta un minuitas para para que saque elote y podamos hacer algo rico así que vamos a seguir caminando por eso guapuras este si ven ya un lugar diferente porque nos dieron ray entonces pues ya no caminamos y ya no esperamos el viajero entonces pues ya estamos aquí en la vía nos ahorramos unos minuticos sí y bueno decidí caminar un poco más porque quería grabarles un poco más pero estamos en la vía así que aquí se transita mucho carro y moto así que no estábamos hablando de de qué lado es mejor para caminar para los peatones y el lado derecho o el lado izquierdo cuando cuando ustedes van a la calle nosotros nosotros preferimos caminar por el lado izquierdo porque así podemos ver los autos que vienen hacia nosotros y por el lado derecho no porque así bien vienen de espalda y es un poco más peligroso si tenemos detrás de este gran trailer y la verdad que las cosas permítame es que ahora están unas por aquí están otras así que guapuras este menos mal que todavía no está dando tiempo la lluvia de hecho como que ya se está calmando por el otro lado arriba ya va oscuro miro no hay arriba si aquí no es pero de dónde crees que viene más más fuerte la tormenta de acá o de acá de arriba del cielo ya bueno estamos en el cocalito ahí está la entrada atrás y pues este típico normal sí para la gente acá es como bien no sé no sé si llamarlo ridículo o qué que siempre le dicen cosas a uno porque anda grabando no sé por qué así como que nada como que como que quizá no le gusta verse que la gente sea como más este open mind como mente abierta como que le guste de las cosas así como grabar afuera no entiendo por qué si en el mercado de que cara sucia no se puede grabar porque ahí hay nuestras maestras atrás que son raras pero no todas sí a lo mejor pero no aquí no es tal vez para otro departamento a lo mejor allá la gente sea un poquito más diferente así que este ya me duele el brazis así que vamos a seguir vamos a continuar todavía falta un poquito más guapuras ya regresé a casita vean fue un ay que fue dando los ojos este ya no perdón ya no les pude grabar nada allá afuera porque bueno vinimos rápido por la lluvia fuimos a dar unas cuantas vueltis entonces pues ay ni modo nos tocó venir de un solo así que este para no andar parando entonces por eso no vinimos acá bueno para la casa un rato así que pues me hubiera gustado grabarles algo otras cositas pero la verdad pues como que ya no nos queda mucho tiempito así que por eso estoy aquí en casi pero bueno gracias a dios ya nos entregaron la moto ya todo 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 bien así que ahorita voy a ver si si me descanso un rato y este mientras tanto voy a ir a ver si me echo una bañadita y si no voy a ver qué más hago en la casa porque pues me fui a echar como unas dos o tres horas con todo y lo que caminé entonces quiere decir que pues dejé bastantes cosas que hacer en la casa entonces vamos a hacerlas y vamos a continuar continuar grabando así que pues gracias guapuras por ese gran apoyo así que vamos a ir a hacer oficio y de ahí seguimos guapuras ya me bañé ya estoy un poco ya más más tranquila créanme lo que creo que fue un día demasiado pesado entonces pues bueno gracias a dios todo nos salió bien gracias a dios ya estamos en casita ya es bastante tarde así que pues ni modo hay que hay que ver qué hacemos estoy en eso de vamos a ver qué cenamos vamos a ver si hacemos en vivo si si este miramos una peli no sé relajarnos porque créanme lo que nos tocó un día pesado caminar y todo pero creo que fue por por algo bueno y para nosotros también entonces fue un tiempo muy valioso y al final pues les mostré un poco de mi lindo cantón les mostré un poco de 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 cómo uno pues camina o cómo sale uno del cantón para para ir a agarrar un bus o un transporte por allá para que vean que cuesta muchas personas pues les toca caminar y así pero cuando la necesidad toca hay que hacerlo porque no hay de otra no pues hay que caminar porque este de repente pues las cosas se molestan o necesitan un arreglito y no de no de un de unas horas o de un día no que hay veces que es más de un día o dos días entonces las las cosas se arreglan con con tiempo poco a poco para que queden mejor entonces esa fue la cuestión así que gracias por haber visto el video guapuras gracias por el gran apoyo creo que hasta aquí nos vamos a quedar finalizando este video y pues próximamente vienen videos buenos así que pues no se lo pierdan vamos a estar subiendo ya dos o tres videos diarios voy a hacer lo imposible para sacar tiempo y para hacer muchos videos así ustedes pues me apoyan más así que guapuras nos vemos en una bueno en unos próximos videos bendiciones besos los quiero bye